Hola, hola mis parceros, ¿cómo están? En el día de hoy, muchachos, les traigo un nuevo video para el canal Como les dije en el último video que no iba a salir en pantalla Pero me deben escuchar hablando por el momento Tienes un poco de paciencia, mientras que consigo una buena cámara Les traigo este 8600, que belleza, es un carro colombiano Que está equipado con un motor de 700 caballos de fuerza con 18 velocidades Vamos de este lado a este otro lado del mapa Esta es la rútica que vamos a hacer Siendo muchachos ya saben que solamente voy a salir al principio Dándole especificaciones de lo que es el camión En la descripción de este video Y ya tenemos que hacer el remoto Que tenemos que hacer En realidad Que nos dejen en que este carro Listo Bueno muchachos Vamos para una pequeña Caserío Vamos a llevar un cafecito que nos pidieron A un poco de café Llevamos apenas 8 tonelaitas de café Vamos a ver Vamos a ver cómo nos da el camino Un camino siempre Siempre boscoso Mucha vegetación Mucha trocha Y bueno muchachos Vamos vamos A ver cómo nos va Esnąz Tements No Aメdez No Tements Un кстати Tenos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sumcríbete! Listo, muchachos! ¡Ya estamos llegando! Como les pareció el vídeo déjenme en los comentarios Esta carretera esta en mi mapa de México Me gustó mucho, started muy bacana Una trocha Mucha locampo Como es aquí en Colombia Mucho lo campo, pero este es el mapa de Médicos Ya vamos llegando muchachos, espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse muchachos, compartan el video Ayúdenme a que este canal crezca, a que este canal sea para ustedes muchachos Si divierten ustedes, si me divierto yo también Bueno, este es el caserío, es una finca, no es nada Mira la ruta que hicimos, siempre muchas curvas y todo eso Listo muchachos, ahí está el mapa de México, México Extremo En la descripción les dejo los links de todos los más Para que ustedes lo descarguen y lo descarguen Listo, no siendo nada muchachos, muchas gracias Por apoyarme, den un buen like Y no olviden comentar si alguna cosa, alguna pregunta Con mucho gusto muchachos, ahí voy a estar listo De pronto me demora para contestar, pues porque no estoy conectado pues siempre Pero yo apenas veo los mensajes y no les contesto listo Muchas gracias muchachos Que Dios me lo bendiga, hasta pronto pelados Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias.